Buenos días a todos los alumnos, a las alumnas, a los docentes, a los padres de familia y a toda la comunidad del distrito de Salitral. Como bien lo ha recordado Harumi, la alumna de tercer año de secundaria y también la alcaldesa del distrito, yo estuve aquí en el año 2017, hace dos años, y vine como Ministro de Transportes porque había tomado conocimiento que el puente había colapsado. Y vine como siempre es la característica del gobierno, vine trayendo una solución porque se había interrumpido el tránsito y requeríamos una solución inmediata. Así que dimos la disposición en esa oportunidad como Ministro de Transportes para inmediatamente trasladar aquí a Salitral una estructura metálica para hacer un puente y un cruce peatonal, vehicular, provisional, a través de un puente Bailey. Y rápidamente lo instalamos para permitir nuevamente la conectividad vial. Pero cuando vine para hacer ese trabajo, que era un trabajo del sector transportes, se me acercó la población para manifestarme que el colegio José Olaya estaba en condiciones precarias, que no tenía las condiciones adecuadas. Y entonces, inmediatamente, en una mototaxi, desde el puente, desde el río, nos vinimos hasta acá. Y pude constatar precisamente que el pedido y reclamo de la población era perfectamente justificado. Así que yo llevé el encargo en esa oportunidad a la Ministra de Educación para que inmediatamente pueda trabajar el proyecto y luego la construcción. Y qué satisfacción ahora que cuando hace poco más de un año asumo el cargo de Presidente de la República, en mi memoria estaba el compromiso del Colegio de Sanitrán. Y dije, tenemos que cumplir ese compromiso. Le asignamos los recursos y en diciembre se comenzó a construir. Y en seis meses ya tenemos esta infraestructura. En seis meses tenemos una infraestructura adecuada para que alumnas como Jarumi, como los alumnos de tercero y cuarto, con los cuales he conversado hace un momento, puedan tener las condiciones adecuadas para estudiar. Así que este es uno de los mil colegios que vamos a construir en el año 2019 en el Perú. El compromiso que hemos asumido con el Ministerio de Educación es que este año se construyen mil colegios a nivel nacional. Ya vamos llevando el control y ya pasamos la construcción y entrega de más de 300. Tenemos que acelerar el trabajo para lograr la meta de mil colegios hasta fin de año. Estamos en ese proceso. Tenemos que trabajar. Pero para eso tenemos que trabajar no solamente el gobierno con el Ministerio de Educación. Tiene que trabajar de la mano con el gobernador. Tiene que trabajar de mano con la alcaldesa, con el alcalde provincial, porque son los brazos que nos ayudan a trabajar. Y felizmente que vamos encontrando en las diferentes regiones, distritos y provincias del Perú, autoridades que quieren trabajar, que están comprometidas y que aceptan el reto que les hemos propuesto de hacer un trabajo honesto, sin corrupción, que eso es lo más importante. Podemos dar presupuesto, podemos transferir el dinero que requieren las obras, pero si es que vemos que hay transparencia en estas obras. Y eso es el requisito que pedimos. Y vamos a seguir viendo. Tenemos ahora muchas obras de pistas, de veredas, de colegios, de obras para la agricultura, que como un señor me dijo, que requiere el revestimiento de los canales, la reactivación de los pozos, la energía eléctrica, todo eso vamos a trabajar, porque es una necesidad no solamente de Salitral, no solamente de la provincia Morropón, de Piura, sino de todo el Perú, pero con ustedes y con la población como aliado en esta visión de desarrollo, vamos a seguir trabajando estos proyectos tan importantes, porque educación es el futuro. Si trabajamos e invertimos en educación, estamos asegurando las próximas generaciones para tener la confianza de que el futuro, el progreso y el desarrollo está asegurado con estas niñas, estos niños bien educados. Así contento aquí en el colegio, en la institución educativa, José Olaya de Salitral Verde, que se ha concluido y que a partir de lunes, que se reinician las clases después del periodo vacacional, los alumnos reingresan, pero una infraestructura nueva para poder rendir más. He hablado con algunos docentes y me dicen que aún falta algún tipo de equipamiento para las TIC, y vamos inmediatamente a llevar ese requerimiento, porque requerimos, como ustedes saben, de que esta estructura se emplee al máximo en todo su potencial. Así que, felicitaciones al director, a los docentes, a los padres de familia, pero principalmente al alumnado, que son los que van a aprovechar al máximo esta estructura. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.